Y ustedes saben, porque lo estuvimos anunciando aquí en el programa, del 8 al 11 de marzo, la Asociación de Universidades Grupo Montevideo estuvo celebrando su 30 aniversario, una institución realmente fundamental en la región, pero nos da la posibilidad esta celebración, celebración de la cual estuvieron participando en la sección del Consejo de Rectores para hablar de la Tercera Conferencia Mundial de Educación Superior e Instancias Superiores, participaron Karina Batiani, Francesc Pedró, Félix García Lausín, también Rui Opperman, bueno, participaron Jaime Persic, Ministro de Educación de la República Argentina. Cuando se fundó la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, el 9 de agosto de 1991, estaba formada por 8 instituciones. En la actualidad el grupo está integrado por 41 universidades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Álvaro Rico, Secretario Ejecutivo de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, bienvenido al Infoclaxo y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, agradezco infinitamente la posibilidad de poder comunicarme contigo y con la audiencia para de alguna manera intercambiar sobre esta experiencia del grupo de Montevideo, que también tanto tiene que ver por contenidos y por acuerdos con las labores de Claxo. Exactamente, Álvaro. Yo le tengo un especial afecto hasta personal. Mi padre, Fernando Lema, ha tenido mucha cercanía con el grupo Montevideo, en la gestión de Jorge Brobeto, una gestión que entiendo que fue homenajeada en este 30 aniversario, en recuerdo de esta gran figura de la educación y también de la política. Pero, Álvaro, ¿qué significa este 30 aniversario? ¿Qué implique? ¿Qué pasaron en estos 30 años? Porque recién dábamos un número de 8 instituciones a 41 instituciones. Digo, claramente la importancia de esta asociación está marcada en este espacio temporal de 30 años. Bueno, efectivamente han pasado muchas cosas en el continente y en nuestros países en estas tres décadas. Quizás, aunque no se malentienda, la importancia de AUGM está demostrada en su capacidad de sobrevivencia. Cuando, luego de muchas de las situaciones conflictivas o problemáticas del continente, otros intentos de unidad, de agrupamiento, de coordinación, no han logrado subsistir o lo han hecho en una temporalidad más acotada. Acá tres décadas es un signo importante de sobrevivencia y de vitalidad. Por eso, que por un lado quisimos hacer esta reunión en Montevideo celebrando a la altura de lo que se merece nuestra asociación, con esta congregación de cerca de 41 rectores de las universidades públicas que forman parte de la membresía, y con también la asistencia en los días previos, el día 8 y 9 de marzo pasados, de un número similar de los llamados delegados asesores, que son los representantes de las mismas universidades, que forman parte de la programación más académica, en núcleos, comités, comisiones de seguimiento, observatorios, cátedras, de lo que hace al funcionamiento pleno de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Más aún, cuando las circunstancias regionales también en algunos países han cambiado con relación a la perspectiva que teníamos tiempo atrás, la situación de las universidades públicas en determinados países de la región no es la mejor, desde el punto de vista de lo que las democracias restauradas auguraban para la educación superior y la pública en particular, y cuando, por último, estamos en vísperas de la Tercera Conferencia Mundial de Educación Superior, en Barcelona, en el mes de mayo, en la que, como otras instancias anteriores, es muy importante para la región incluir en dicha conferencia la voz de las universidades y no solamente de los gobiernos. Por estas razones, lo que significó conmemorar las tres décadas de existencia, lo que significó actualizar programáticamente, a través de la declaración de Montevideo, que fue aprobada por los rectores, las posiciones más programáticas y políticas de la asociación hacia la Tercera Conferencia Mundial, y, por último, en lo que significó la elaboración de la agenda de trabajo en lo inmediato por parte de los delegados asesores y rectores, creemos que los festejos conmemorativos son también un compromiso a la continuidad del trabajo conjunto en el marco de AUGM y otras asociaciones amigas que también se hicieron presentes en las celebraciones. El caso de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, que tuvo su representación con su presidenta, la rectora de la Universidad Nacional de Colombia y su secretario ejecutivo, Roberto Escalante, de México, o el caso de Enlaces, el encuentro de educación superior de América Latina y el Caribe en la presencia de su presidente, al mismo tiempo dirigente de la Asociación de Universidades Colombianas, Oscar Domínguez, o también con la presencia del secretario ejecutivo del CUIF, de las universidades iberoamericanas, que también nos dirigieron sus palabras en esta instancia. Álvaro, en este camino, y la verdad que nos sirve como análisis, poder tener un cierto análisis tuyo con respecto al momento en que se encuentra la educación superior en Latinoamérica, porque evidentemente, en base a algunos datos que veníamos viendo en algunas columnas de Karina y de otra gente, la educación, y sobre todo las personas, y el acceso a la educación se ha visto muy golpeada con la pandemia, digo, inclusive se habla de retrocesos de hasta 10 años para poder llegar a niveles anteriores, sobre todo en los estadios de primario, liceo, secundario. Digo, ¿qué sucedió en la educación superior? ¿En qué situación se encuentra? ¿Y qué pasa con el acceso a la educación? Que evidentemente entiendo que en los países es muy variada, es diferente, digo, lugares y países donde realmente el acceso es libre y gratuito, y en otros donde está más limitado, digo, por algunas características. ¿Cuál fue el impacto de la pandemia? El impacto de la pandemia es el punto de partida, digamos, para analizar las dificultades actuales, ¿no? Porque nosotros tenemos dificultades históricas o estructurales que vienen de la propia economía de mercado de nuestros países y los procesos ya consolidados en cierta manera y en determinados lugares de destratificación, de segregación, de exclusión, también al derecho a la educación, entre otros, ¿no? Pero a esas dificultades más históricas de un continente dependiente y de dificultades de la configuración estructural de nuestras sociedades, la pandemia en parte y muy importante ha profundizado por cuanto a sus efectos más negativos se acentuaron hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, incluidos también aquellos que pretendían en situaciones normales acceder a la educación superior. E incluso en ciertos países ha influido negativamente en aquellos jóvenes que ya estaban incluidos en la educación superior pero que por resultado de la pandemia, por dificultades de accesibilidad a los instrumentos digitales, a los dispositivos o por problemas de conectividad, no han continuado, no han podido continuar los estudios que ya habían comenzado. Entonces, digamos, tenemos la dificultad de los no integrados y tenemos la dificultad de aquellos integrados que han, ojalá, temporariamente, iba a decir desertado, digamos, se han desafectado temporalmente de las instancias de la educación superior porque también es cierto, sobre esa población juvenil muchas veces recae el esfuerzo para la sostenibilidad familiar en términos más amplios que los estrictamente vinculados a la educación. A pesar del enorme esfuerzo que en la mayoría de nuestros países, y eso es unánime, que nuestras universidades han hecho para tratar de asegurar conectividad, para tratar de asegurar distribución de dispositivos para facilitar el acceso a internet, los efectos se hacen sentir igual, repito, a pesar de los esfuerzos de lograr mantener la mayor cantidad posible de alumnos vinculados a las actividades de enseñanza. Pero también es cierto que otro aspecto de estos problemas que se han agregado a raíz de la pandemia y que han profundizado situaciones estructurales, la educación a distancia no puede sustituir la educación presencial ni los dispositivos pueden suplantar a los profesores y a esa relación del aula entre docentes y alumnos que se entabla cara a cara de manera activa y fraterna. Por consiguiente, digamos, otro de los resultantes de esta situación es que nos ha costado reproducir identidad universitaria con estudiantes de generaciones de ingresos en estos dos últimos años que no han conocido ni sus compañeros, ni los locales, ni vinculados a las tradiciones que hasta los propios edificios de nuestras viejas universidades trasuntan. Entonces también tenemos una necesidad, junto a las principales de formación, de investigación, la de continuar en un vínculo identitario con la universidad pública por parte de miles de jóvenes que pretenden ingresar a la educación superior. Entonces eso fue parte de la discusión de la conferencia, del evento 30 años y de la conferencia que conmemoró el último día los fenómenos actuales de la educación superior en América Latina. Diciendo, bueno, muy bien, se ha hecho todo este esfuerzo por intentar asegurar la formación virtual tratando de que la desafectación de los jóvenes sea lo menor posible y que puedan continuar con sus estudios y progresar en sus carreras pero trayéndolos al hoy, en la que en algunos países esta situación de emergencia sanitaria sin decir que sea resuelto, aparece más controlada bueno, ¿qué hacemos con la experiencia acumulada en torno a la virtualidad y cómo combinamos las experiencias y la infraestructura de la educación virtual con los formatos presenciales que pasan a ser los predominantes en nuestros países? Entonces ese también fue un ángulo del intercambio estos formatos híbridos o en qué medida el predominio de la presencialidad no descarta determinadas instancias, determinadas prácticas educativas que se complementen con la virtualidad que asegura, por otra parte, la inclusión de un número mayor de un alumnado que muchas veces reside en lugares lejanos a los centros educativos o que en el caso de una asociación como AUGM nos permite la vinculación entre países tanto de docentes como de estudiantes bueno, ¿cuál es el futuro de la enseñanza virtual o de la movilidad virtual en estos contextos de vuelta a la presencialidad? Entonces, estas son un poco algunas de las discusiones algunas de las discusiones que motivaron un intercambio fructífero y basado en la propia experiencia experiencia que no siempre tiene la acumulación del conocimiento detrás porque hemos ido generando conocimiento a través de la propia práctica de la emergencia sanitaria que estuvieron presentes en estos intercambios como decíamos, de los 30 años y que van a estar presentes en Barcelona porque muchos de estos temas son parte de la agenda de UNESCO para la discusión en Barcelona Álvaro, en este camino también vimos países que tuvieron recortes relacionados con lo presupuestario en relación a las universidades y en algunos casos podríamos plantearlo también en términos de cierta persecución a determinadas temáticas que no eran afines a determinados gobiernos y que realmente pusieron en jaque en los últimos años la posibilidad de que determinadas temáticas determinadas cuestiones muy fuertes y muy necesarias para poner en discusión bueno, al no ser las prioritarias de determinadas posturas gubernamentales inclusive eran bombardeadas con bajas de presupuesto con cierta lógica de persecución ¿cuál es tu análisis con respecto a esto? ¿y qué es lo que está pasando también? el tema del financiamiento de los presupuestos universitarios y el tema de la autonomía de las universidades que es parte sustantiva de su razón de ser como tú bien dices y recurrentemente en el continente latinoamericano se han vuelto a poner en el candelero y no siempre las más de las veces en un sentido negativo y de reversión de procesos autonómicos y de financiamiento de la enseñanza pública en general y de la universidad en particular incluso en formas intervencionistas sobre la educación superior directas como vimos en otros tiempos de América Latina que creíamos superados y que cuando en el caso de los países del cono sur superamos las etapas del autoritarismo en las reconquistas de las democracias parecía no ponerse más en duda la necesidad de mantener la autonomía y los compromisos universitarios con sus propias sociedades tan cuestionada tan perseguida tan castigada durante las propias dictaduras sin embargo 30, 40 años después aquello de esa película ya la vimos parecería ser que vuelve a ser una realidad en algunos países del continente donde decía las formas directas de intervencionismo y las formas represivas de persecución o de vigilancia o de control a estudiantes y docentes los recortes a la libertad de cátedra y otras razones de ser de nuestras universidades se han visto recortadas o eliminadas entonces tenemos una una expresión extrema digamos de estos problemas en algunos países del continente latinoamericano y en otros países donde la situación política no llega a los niveles que reseñábamos anteriormente las formas de intervención más sutiles son también reales por ejemplo por la vía del recorte presupuestal impedir que las funciones universitarias y su vínculo con la sociedad puedan ser cumplidos como nuestras sociedades y nuestras necesidades lo reclaman o frente a determinados pronunciamientos universitarios que no son políticos partidarios sino que tienen que ver con una comprensión más general de la política como formación ciudadana obligan a pronunciamientos críticos y de alerta a la ciudadanía para que forme opinión y tome posición sobre la base de otras formas de razonamiento son sancionadas indirectamente muchas veces la asignación presupuestal se hace sin respetar los cronogramas y los plazos establecidos hay países en los cuales los presupuestos quinquenales se han ido ejecutando cada dos años y eso ha tentado contra la posibilidad de planificación estratégica de nuestras instituciones de educación superior las universidades precisan de la planificación porque su labor y sus inversiones de conocimiento son a largo plazo y no coyunturales y por lo tanto si no tienen claro las partidas presupuestales asignadas y la disponibilidad mal pueden planificar sus desarrollos con los recursos escasos o congelados a años anteriores con todos los costos elevados que por estas latitudes hemos experimentado entonces te diría resumiendo que de nuevo los pronunciamientos en torno a la defensa de la autonomía universitaria libertad de cátedra financiamiento como una obligación de los estados en proporcionarla es parte de la plataforma que las distintas asociaciones o redes regionales universitarias y la AUGM en particular estamos levantando desde siempre pero ahora en la coyuntura inmediata de la conferencia de Barcelona para que esta voz se escuche críticamente pero también propositivamente porque sin financiamiento y sin autonomía ese rol social de las universidades plural amplio hacia las sociedades también se ve fuertemente recortado Álvaro si me permites poder hablar un poco de la realidad uruguaya y en particular de algo que va a suceder el próximo domingo porque aparte entendemos de la necesaria conexión entre los sectores universitarios y académicos y la realidad social del día a día en la intervención concreta también de participar con opiniones posturas análisis sobre lo que sucede y hablábamos hace unos minutos con Karina Batiani sobre lo que va a suceder el próximo domingo 27 de marzo que se va a llevar a cabo este referéndum por la anulación de 135 artículos de la ley de urgente consideración que fue aprobada ya por julio del 2020 y en donde organizaciones sociales gremiales políticas recolectaron más de 670.000 firmas superando el 25% del total de inscriptos habilitados para votar y entendemos que va a ser un punto central porque varias libertades estaban en juego varias cuestiones relacionadas con derechos adquiridos estaban en juego o están en juego si no se da marcha atrás con esta ley de urgente consideración o por lo menos con estos 135 artículos ¿cuál es tu análisis Álvaro con respecto a la importancia de este domingo? Es una convocatoria cívica a toda la ciudadanía y al padrón electoral para que se pronuncie en un ejercicio de democracia directa contemplada por la constitución ante los grandes temas de interés nacional en este caso esta ley o estas leyes porque en realidad es una ley que contiene alrededor de 500 artículos por lo tanto es una ley ómnibus que contempla de alguna manera el programa de gobierno de la coalición gobernante que triunfó en las últimas elecciones nacionales es el programa de gobierno transformado en una ley de leyes en una ley ómnibus que permite por las mayorías parlamentarias obtenidas en aquella circunstancia de la elección nacional aplicar digamos así lo principal del programa de gobierno sin obstáculos ¿no? Entonces esa es una característica saliente de qué tipo de ley estamos considerando ó está considerando la ciudadanía el próximo domingo también una ley que es de urgente consideración la LUC como popularmente se lo ha se la ha denominado en estas instancias de convocatoria a la ciudadanía la urgente consideración es una facultad prevista también constitucionalmente en un proyecto en un proyecto de reforma constitucional de hace muchos años que también introdujo la capacidad legislativa del poder ejecutivo que no estaba en otras cartas constitucionales en el país digamos con una mayor preeminencia de las formas poder ejecutivas de gobierno incluida la capacidad legislativa o la la iniciativa de ley pero que además de ser iniciativa del poder ejecutivo recorta los plazos para el tratamiento de la misma pudiendo ser aprobada bajo esa denominación de que sea de urgente consideración por determinadas mayorías parlamentarias que el gobierno en este caso disponía o sea que es un mecanismo de abreviación de la discusión parlamentaria y en cierto modo de aceleramiento de las resoluciones según la voluntad del poder ejecutivo y de la coalición gobernante cuando en buena medida gran parte de ese articulado en la cantidad que yo señalaba al principio contemplan aspectos de la vida cotidiana desde el precio de los chorizos hasta los temas de la seguridad los temas de género los temas de la educación los temas de los alquileres en fin hacen a la cotidianidad de la sociedad y de los ciudadanos del país por lo tanto la ley por mecanismos constitucionales y por mayorías parlamentarias aún bajo estas características se aprobó y en los plazos cortos previstos por la constitución y las organizaciones populares en particular el plenario intersindical de los trabajadores convención nacional de trabajadores el PIT-CNT tomó iniciativa junto a otras organizaciones amplias de la sociedad civil para interponer este recurso de democracia directa también prevista por la constitución pero con una con un elevado requisito de votos para lograr interponer el recurso pero se juntaron como tú bien señalaste en la presentación en el marco de la pandemia con todas las dificultades adicionales que agrega las dificultades de movilización de contacto de conversación y demás aún en las dificultades de la pandemia se recogieron esas firmas y luego se validaron por la corte electoral y por lo tanto el recurso se tiene validez y es lo que se está dirimiendo en las urnas el domingo que viene con una esta instancia al referéndum solamente pone la posibilidad por sí o por no no al recurso por lo tanto esta es la posición de la coalición de gobierno y de los ciudadanos que van a votar el no es decir que la ley quede firme y que por lo tanto de ahora en más rija y se aplique todo el articulado de la luz original y esa posición por el no tiene un color celeste que la identifica que fue también otro de las grandes polémicas porque la celeste es la camiseta de Uruguay y Uruguay se juega mañana toda la chance en las eliminatorias contra Perú y quizás esa asociación de colores entre una celeste que es la selección nacional de todos los uruguayos y el color celeste de una papeleta puede llevar a confusión a ciertos ciudadanos desprevenidos y el color rosado que identifica la papeleta por el sí al recurso y por lo tanto derogar los 135 artículos de la luz que te contaré en otra en otra anécdota muy corta también generó una como así como decía esto de la selección uruguaya generó toda una situación contradictoria y anecdótica porque los el comité por el voto por el por el sí dado el color rosado de la papeleta apeló a la pantela rosa como símbolo propagandístico de la campaña y digamos los los permisarios de la pantela rosa que son las empresas cinematográficas en Estados Unidos interpusieron un recurso que prohibió el derecho a la imagen y a su utilización en la campaña por lo tanto ya vemos como la política tiene otras ramificaciones y aborda otros aspectos en estos grandes temas sin embargo la cosa es seria y digamos las posiciones hoy termina la campaña digamos en torno a a la justificación por una posición o por otra luego habrá un periodo de veda publicitaria para que la ciudadanía piense a sí misma qué mejor opción tomar y sin duda el domingo será un una instancia decisiva donde un triunfo del sí de alguna manera va a obstaculizar el cumplimiento del programa de gobierno por cuanto el programa de gobierno buena parte está puesto en el articulado de la ley y sin lugar a dudas representará un freno a la lógica gobernante de impulsar proyectos de cambio acelerados a la situación heredada y un triunfo por el sí y por lo tanto la derogación de parte del articulado de la ley servirá para esto no cambia ni las mayorías electorales ni la legitimidad del gobierno pero sin duda dará un impulso de entusiasmo a las organizaciones de izquierda y sociales agrupadas en este movimiento para otra instancia decisiva de aquí a dos años por eso se llama una elección a medio camino que serán las elecciones nacionales con candidatos ya para la presidencia de la república en la palestra Álvaro muchísimas gracias por la claridad celebramos enormemente no solo desde Claxo sino personalmente también estos 30 años del grupo Montevideo en la continuidad realmente de un espacio de articulación entre universidades públicas en donde es el eje de lo que creemos que es la posibilidad con la articulación latinoamericana es la posibilidad de avanzar de crecer así que celebramos enormemente ese cumpleaños y aparte entiendo que te vamos a encontrar seguramente también la novena conferencia latinoamericana en México en UNAM sin duda sin duda allí estaremos y dada la importancia que tienen estas conferencias que debe ser el evento que más congrega en el mundo a cientistas sociales y de las humanidades en la circunstancia que estamos viviendo en el continente latinoamericano y en los grandes temas sociales y humanos que están en el tapete a nivel mundial creemos que será una instancia de reflexión y de posicionamiento fundamental y de unidad también crítica y propositiva y allí nos encontraremos también en esta nueva instancia en México y